A continuación le detallamos un bloque de denuncias a solicitud de nuestros televidentes. Vecinos de la colonia Arnulfo Cantarero López Sector 1 exactamente frente al Cementerio Divino Paraíso le hacen el llamado a los de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ya que hay tres postes de alumbrado público que están con sus respectivos focos quemados y por la noche el lugar se presta para cometer actos ilícitos. Mismos señalan que les han dicho cuando van a dejar el recibo de la energía pero lo único que les interesa es cobrar sin tener el pueblo ningún beneficio. Aquí en el sector número uno de la colonia Arnulfo Cantarero López miren que tenemos tiempo pero ya años que aquí hay postes que no hay luz vieron así por las noches uno a veces tiene miedo porque mira que oscuridad y uno dice ay no que será ese en veces uno mira cosas así pero va viendo que son esos palos. Pues mira que nuestra denuncia es porque vengan a arreglar esta luz, mira en este sector aquí no hay nada de luz, si es en un poste de la esquina tampoco, allá al otro lado fíjense que ahí hay un poste que ahí todo el tiempo solo apagado pasa y hay otro que solo prendido pasa y mira nosotros necesitamos verdad un arreglo aquí verdad en esto de la luz. En la calle principal del sector Humuya atrás del boulevard El Cuguay contiguo hacia la Universidad José Cecilio del Valle hay una tubería de aguas negras quebrado, además un enorme cráter que pone en riesgo la vida de los conductores de motocicleta y más en horas de la noche ya que no hay mucha visibilidad, asimismo los transeúntes se ven afectados ya que al pasar los vehículos son chispeados de esta agua contaminada. Todos los días es ese problema de esa agua ahí, otra vez los han chispeado y ahorita está menos, si porque de nosotros hace poco estuvo el edificio lleno de eso, los despacharon el viernes a las 4 de la tarde, le echaron veneno y dio lo mismo porque igual todas las semanas hasta ahorita todavía se siente el mal olor adentro, nosotros decimos que es causa de todos estos encantarillados, si eso. Recuerda que tu denuncia es importante y por ende se convierte en noticia, cualquier molestia en tu barrio o colonia, comunícate con nosotros al 9430-7274 para HCH Noticias con la edición de William Padilla, las imágenes de Miguel Ordóñez les informó Jocelyn Flores. Denuncias ¡Gracias!